Este jueves y viernes se desarrollan las audiencias del juicio por el asesinato de Emiliano Pereira, el Pela, quien fue asesinado en las puertas de su domicilio en el barrio Los Pinos de Villa Lusuriaga. Y bueno, ahora estamos en la instancia de juicio, entonces está el tribunal que está trabajando, es un tribunal acá, el tribunal número 2 de La Matanza, que bueno, está integrado por Lucila Pacheco, Diego Burgueño y Arturo Gavier. Y bueno, en el día jueves hoy 19 y mañana viernes 21 se están tomando declaración de los testigos y bueno, y todo lo que es parte de un proceso judicial en el cual nosotros lo que esperamos es la pena máxima para uno de los tres implicados, en este caso es el juicio al mayor, Abraham Ruiz Gonzalo, y bueno, nosotros esperamos la pena máxima, esperamos justicia y sobre todo como familiares de víctimas y como vecinos matanceros, lo que esperamos es que esta realidad de muerte que es tan cotidiana en La Matanza se termine una vez y para siempre. En este tiempo Héctor Oscar Barri, de 17 años, quedó bajo prisión domiciliaria, pero la realidad es que la justicia no respeta las leyes, o sea, liberó, dejó en prisión domiciliaria a esta persona que va a ir a juicio y sin ninguna medida de seguridad, no hay policías que estén en la puerta de la casa de él, a ver si sale, y tampoco le dieron pulsera. Entonces, para nosotros es una indignación eso, es una provocación también, y una falta de respeto sobre todo a nosotros como familiares de víctimas y a los matanceros, que nos siguen exponiendo a la voluntad de estos delincuentes. Entonces ahí la justicia, hay una gran falta de la justicia. Por eso, yo la verdad, tengo muchas dudas de lo que va a pasar, porque viendo el accionar de la justicia, no confío en la justicia, lamentablemente acá hay un vacío de justicia, lo vemos en los reclamos de los familiares de víctimas. Y bueno, nosotros esperamos que el tribunal, a cargo de la doctora Pacheco, de Gavier y de Burguenio, actúen en consecuencia y teniendo en consideración esto. No obstante, nosotros estamos nucleados como familiares de víctimas en la ONG CAFABI, acá de Matanza, y bueno, y tratando de impulsar distintas medidas para que esta realidad, lamentablemente que vivimos, cambie, sobre todo en el conurbano, donde sabemos que las mafias criminales están en convivencia con el poder judicial, el poder político, y bueno, decimos basta. Por eso también denunciamos a muchas, a la falta de seguridad y bueno, y hacemos responsable al Estado y a las instituciones del Estado de todo lo que nos pasa. Cada vez estamos peor y lamentablemente en la Matanza avanza la Matanza.